Música En el tráculo rojo estaba bastante mal, estaba pasando por situaciones muy difíciles, muy complicadas, me sentía sola, sin ánimo, sin esperanza, sin que nadie me diera una oportunidad. Y sin la oportunidad de conocer, de darme a conocer, de que supieran lo que valgo. Y me animé a buscar algo, a decir, voy a salir, voy a salir como sea para adelante y vamos a echarle ganas. Y me fui para Cruz Roja. Música Yo llegué a Cruz Roja a través de Garantía Juvenil, me llegó una notificación y al estar, llevaba un año parado, que había acabado mi formación previa, pero no encontraba trabajo de lo que yo había estudiado. Desde Cruz Roja empezamos sobre todo a ponerle el foco al trabajo con jóvenes, desde ahora, bueno, aproximadamente unos 3 o 4 años. Sobre todo empezamos a ver o a detectar que los jóvenes también estaban en una situación de dificultad importante y que el empleo era, por así decirlo, una necesidad. Estamos hablando de que en Andalucía estábamos por encima del 50% de tasa de desempleo para menos de 25 años y creo que era importante el tratar de trabajar con los jóvenes, sobre todo a raíz de una situación en la que se da, en la que, bueno, por familia entera está en situación de desempleo. Música Es un programa dirigido fundamentalmente a jóvenes entre 16 y 30 años y son jóvenes que tienen baja cualificación profesional, que no tienen estudios, que tienen una situación económica precaria y que nunca han tenido posibilidad de acceso al mundo laboral y si han tenido posibilidad de acceso al mundo laboral ha sido con algún trabajo especialmente precario. Todo esto lo sitúa en una situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. Música Se ha trabajado en toda Andalucía a lo largo de estos dos años con 5.300 personas. Se ha conseguido que de esas 5.300 personas, 1.200 encontraran un empleo y también tenemos que poner en valor las alianzas y la asociación con las empresas. Se ha trabajado con más de 700 empresas, se han establecido más de 7.000 lazos y son fundamentales para conseguir nuestros objetivos. Nosotros estamos encantados de poder colaborar con las entidades sociales como Cruz Roja, de la cual llevamos una colaboración desde hace dos años, desde febrero de 2017 y para nosotros es un privilegio. Al final, tanto ellos nos aportan a nosotros como nosotros a ellos. Para nosotros una ayuda muy buena y una formación que damos a unos chavales, unos jóvenes, que después muchos de ellos se quedan con nosotros trabajando, porque son personas muy, muy válidas. Cruz Roja facilita mucho a esos jóvenes que están un poco, por así decirlo, perdidos, no saben por dónde empezar en el mercado laboral, no tienen una formación. Pues los orienta muchísimo a la hora de encontrar un puesto de trabajo y empezar un primer empleo o salir de ese estancamiento que no encontrar un primer puesto de trabajo oficial y con más seguridad de permanencia. Sobre todo lo que tienen que darse cuenta es que, bueno, que realmente hay un momento en el que ellos tienen que decidir hacia dónde van, es decir, que estar sin empleo, estar sin formarse, estar sin estudiar, realmente no, prácticamente, es decir, llega un momento en que no se puede mantener y no se puede sostener. Como hemos dicho, es decir, tienen que ver esa motivación, hay que despertarles esa motivación, esas ganas de hacer algo diferente, es decir, que no se den cuenta de como que su camino, su itinerario se ha parado, sino que realmente tienen que reactivarlo y volver otra vez a engancharse, o bien a través de la formación, que lógicamente, si están en ese momento que todavía pueden seguir formándose, ya sea a través de la educación formal o a través de otro tipo de formación, o bien empezar con un proceso real de búsqueda de empleo, que es importante que ellos se den cuenta de que es necesario, es decir, de que se reactive. No es solo que aparte me han dicho que me quedo contratada, de que bargo, de que soy una tía puesta en cocina, sino de que me han dicho que, mira, que en lo personal, o sea, yo ahora ya soy capaz de estar con un hombre a solas, tranquilamente, sin miedo, sin nada, es que me ha cambiado todo, a mí me ha cambiado la vida el curso. La juventud, ya no para Cruz Roja, sino a nivel social, es nuestro futuro. Necesitamos jóvenes formados, preparados y buenos profesionales, sea en el ámbito laboral que sea. Cruz Roja los capacita para que ellos mismos sean capaces de salir de una situación de precariedad, sea económica, sea social. Cruz Roja lo que intenta es dar herramientas personales, no suplir carencias y quedarse ahí, sino dar herramientas personales. Y en este caso estamos dando esas herramientas personales para salir de una situación de vulnerabilidad a jóvenes, a los jóvenes que son nuestro futuro. Gracias por ver el video.